Los viajes todos caros y no se ve que hacen nada con esos reales. Cuando caen ahí, muñones, se van, catacauchos, se revientan. Estamos en emergencia ahorita. Esa carretera aquí está derrumbada. La carretera está totalmente destruida. Esa vía, vía Carigüe, es una guillotina. Con la baja sostenida de casos de COVID-19 y la flexibilización, se estima que esta Semana Santa se incremente el número de viajeros a distintos estados del país. Pero, ¿en qué estado están las vías que conectan las distintas regiones de Venezuela? ¿Han recibido mantenimiento? ¿Los cobros de peaje han sido revertidos en servicios? Periodistas de El Tiempo, La Nación, El Impulso, Correo del Caroní, tal cual, La Mañana y Yaracuy al Día recorrieron carreteras de Anzuategui, Táchira, Lara, Bolívar, Distrito Capital, Miranda, Falcón y Carabobo y entrevistaron a asiduos conductores, quienes dieron sus impresiones. Si tiene pensado viajar, le recomendamos ver estas imágenes y después tome la decisión. Una de las vías más transitadas en Oriente es la Troncal 9, que conecta a Anzuategui con Sucre. Aunque se está restaurando un tramo en la zona de Huanta, es evidente que falta mucho por hacer, sobre todo en la jurisdicción de Sucre. Está la Troncal 9, que ya está en un tramo, que ya por ahí no están circulando los camiones. Y corre a un momento u otro que ese puente se venga abajo, pues, donde se derrumbó la pantalla anteriormente, eso está feo ahí también. Ya el derrumbe está llegando a la villa. Está también el de Mochimba, eso también está derrumbando ahí. Está también la Troncal allá, Sacamanteca, eso también está demasiado feo allí. Y aquí no viene nada, ni policía, ni más nada, así a recorrer de noche, ni nada. El PTJ aquí cuando rayó robo por ahí, sí, de noche, vienen aquí, dan la vuelta aquí, por ahí por acá abajo, porque ellos saben que salen de pronto para allá abajo, el dolor es que maná. Aquí se han cometido un poco de robo en esa carretera. En el estado Carabobo, la autopista Cimarron Andresote, en el tramo entre Morón y La Raya, zona limítrofe del estado Yaracuy, se encuentra en franco deterioro. Las fallas del desnivel de asfalto, además de los enormes huecos, suelen ocasionar averías mecánicas a diario en la zona. Conductores explican que el abismal desnivel en la carretera, lleva más de una década sin ser resuelto por las autoridades gubernamentales. Bueno, de La Raya, Morón, en verdad, en pésimas condiciones, hay mucho hache, hay mucho hueco, deprimiento de calificación en la carretera, inseguridad, no mucho así, pero sí hay, pero sobre todo mucha maleza. Esta vía tendrá alrededor como de siete años hecha, pero en verdad de La Raya para acá eso está colapsado, eso no sirve para nada, no tiene los de gato, no cortan la maleza, no se ve nada, pues todo pésimo, todo, todo, en general. Ya vamos para más o menos cuatro años, creo que ya que no le hacen nada de tantos pistas, más o menos, como cuatro años, no le hacen ningún cariñito, nada de eso. Baches, desniveles, fallas de borde, falta de iluminación y de mantenimiento de cunetas, es parte del panorama que presenta la Troncal 5, una de las vías más importantes del país que comunica el centro con el occidente y los Andes venezolanos. La también llamada Vía de los Llanos, en los últimos años ha cobrado gran notoriedad por constituirse en la ruta de buena parte de la diáspora venezolana, que partiendo de diversos puntos del país, llega a la frontera colombo-venezolana para lanzarse a rodar por el continente en busca de mejores oportunidades. Uno de los pasos malos que incluso ya ha cobrado dos vidas en los últimos meses, es una zona de baches, junto a una gran falla de borde, ubicada entre el cementerio municipal y la entrada a San Rafael del Piñal. Es notorio el deterioro que se presenta en la carretera intercomunal Barquisimeto a Carigua, que conecta a los estados Lara y Portuguesa, así lo denuncian transportistas. Señalan que el pago del peaje no ha garantizado el buen estado de la arteria vial. Y es que los huecos son una constante a lo largo del tramo. La maleza que abunda en los alrededores, la falta de iluminación y la poca presencia policial, han hecho que esta vía no sea nada segura. Esto es mucho hueco, eso no sirve, está ya irreparable, mucho monte en la vía, esos huecos, cráteres ahí, eso hay que pasar con mucho cuidado. Súper alerta, súper alerta, porque es que de repente lo sorprende un hueco ahí, puede que accionara un accidente y funde pasajeros, no lo mantienen. Esta plata no se sabe para dónde va, ¿me entiendes? Pago en un platero ahí. La vía está un poco despejorada porque tiene muchos huecos y tiene muchos baches. Siempre hace tiempo de trabajar, en una época, lo mismo se hizo en el viaje, era para, como a la carretera, ¿verdad? Sí, la opinión es que lo hacían antes, ya no lo hacen. No sé por qué no lo hacen, pero entonces, ¿a dónde van esos reales? Hay que esquivar los huesos, porque son cráteres. No me puedo tampoco descuidar, porque tengo que estar pendiente de la vía, porque se me pide un caucho. A pesar de la activación del peaje Jacinto Lara, la carretera Lara-Zulia sigue estando descuidada. Maleza y arbustos bordean la vía y los desniveles hacen tambalear a los vehículos en varios tramos. En el sector La Zamurera, hay un deslave que arrastra parte de un cerro hasta la carretera, y en el puente del Amparo solo se puede circular en un canal por los baches. Después del viaje Jacinto Lara, hacia esta vía de Comité de Ardenado, en el estado Zulia, la vía está embaretada, hay un deslave. ¿Qué es el llave? Prácticamente está quedando un solo canal en esa vía. Ya han habido accidentes. Se le ha hecho la respectiva denuncia al viaje a Jacinto Lara, que es el que le corresponde a esa vía. Y lo que me dicen es que justamente ya esto está en conformidad con el gobernador. La autopista Caracas-La Guaira muestra actualmente un mejor estado que épocas anteriores, cuando la mancha negra y los huecos en la vía abarcaban gran parte del trayecto. Sin embargo, dista mucho de estar a la altura de una autopista adaptada a los tiempos que corren. Dos usuarios de esta vía tuvieron opiniones encontradas en torno a cómo se encuentra actualmente. Sin embargo, coincidieron en que sí cuenta con recorridos de seguridad. La autopista se encuentra en muy buen estado. El bacheo está totalmente en orden, la eliminación está correcta también. El pequeño problema que tenemos ahorita es la inconsciencia de algunos choferes de carga pesada que no respetan el límite de velocidad de la autopista. Seguridad full. Tenemos, contamos siempre con el apoyo de la Guardia Nacional, que está patrullando constantemente la autopista Caracas-La Guaira. Hay varios huecos, más cerca de la ciudad de Libia, la entrada del túnel, el goquerón. Todo lo que es el goquerón no nos sirve. Después de que tú vengas hasta que tú sales es puro hueco, tanto el goquerón 1 como el goquerón 2. Gracias a Dios tiene iluminación, los guardias están ahí pendientes de su trabajo y nosotros pendientes de trabajar al ritmo que nosotros siempre trabajamos. La autopista regional del centro, también conocida como la Caracas-Valencia, es una de las autopistas más transitadas de Venezuela. Ausencia de iluminación, asfalto irregular y pocas señalizaciones son algunos de los reclamos. Sin embargo, algunos señalan que está en mejores condiciones que en años anteriores, aunque no presenta ningún indicio de la llegada del siglo XXI. La iluminación está y también está la seguridad, gracias a Dios. Pero de verdad que los hombrillos, el hombrillo no existe. Eso está totalmente full de monte. La retiración de los viajes, se está colocando, pero se está viendo mejoras en la vía. Reducciones de huecos, alumbrados, demarcación, sí se ha visto. Y en cuanto a todos los servicios, son los particulares, pues. No por vía alta ni nada, hasta los momentos no. Bueno, nosotros tenemos aquí en la autopista regional del centro, tenemos tres puntos de atención al ciudadano. Y en la autopista estamos los guardias, está la PNB, la Policía Nacional Bolivariana, y ya estamos nosotros, los policiales de Estado Pirán. Una de las vías más turísticas del occidente del país es sin duda la Coro Punto Fijo. Sin embargo, esto no ha sido suficiente para que definitivamente se busque una solución al paso en los Médanos, que cada día es más intransitable. La arena dejó la autopista con un solo canal en ese trayecto, el cual no tiene iluminación ni la señalización correspondiente. Conductores denuncian que en general el pavimento en algunos tramos es irregular y no hay asistencia vial. Bueno, las ambulancias, las grúas no las he visto todavía aún. El foro, bueno, es un poquito lento en la taquilla, el punto un poquito lento. En cuanto a la parte de los médanos, muy peligroso, no hay buena señalización, no hay buena demarcación de noche, no se ve ni un policía ni nadie ahí en esa área. Por lo demás, bueno, yo veo el 80% de la vía de Coro Punto Fijo en regular estado. La vía está muy deteriorada con respecto a lo que es los médanos y todo el mantenimiento. Ha sido muy difícil. De hecho, también soy ciclista y se han hecho rodadas para Punto Fijo, para la zona de la playa. Y esta, pues, por respecto a la vialidad, ha estado bastante difícil. Debería, es el deber porque para eso se paga eso, para tener seguridad en la vía, cualquier emergencia, cualquier cosa, transmitirse desde ahí. La vía más importante del estado Bolívar es la Troncal 10, la cual abarca desde San Félix hasta el límite con Brasil. Tras un último mantenimiento en 2012, esta carretera actualmente se encuentra plagada de baches y cárcavas que, por desidia gubernamental, ponen en riesgo la vida de los transportistas y pasajeros. Los usuarios de la vía coincidieron en que no existe ningún tipo de señalización ni iluminación a lo largo de los tramos. Desde la vía empezó desde hace como cuatro años, atrás empezó la vía a decaer, a decaer, a decaer. Y la falta de mantenimiento, que no la han hecho mantenimiento, nada, nada. Había estado, o sea, ha estado peor. Las condiciones de la Troncal 10 son bastante improbables. De verdad, desde Eupate en adelante hasta Santa Elena de Guaidén están en pésimas condiciones. Sobre todo el tramo que va desde Guazipati en adelante. Y peor aún, desde Tumeremos hasta Santa Elena. Uy, no, un mantenimiento ideal fue por allá por el año 2000, si mal no recuerdo, 2010, 2012, en el mandato del gobernador Rangel Gómez, que fue la última gran reparación que se le hizo. Si es la vía hacia Upata, el campel de Upata, toda la vía está totalmente destrozada. Si hablamos de la vía hacia Guazipati, también podemos conseguir bastante desperfectos. En lo que llegamos al Callao y subimos a lo que es Tumeremos, el Dorado, ya no, ahorita es casi imposible poder trasladarnos hacia esos sitios, porque nos podemos conseguir con calcavas que casi se tragan, se pueden tragar un microbo entero. ¡Gracias! ¡Gracias!